¡Hola invocadores! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aprovechando que Sion ha sido lanzado recientemente en Wild Rift, no hay mejor manera de recibirlo que con un video de... ¡Curiosidades de Sion! Sion originalmente fue diseñado por Ezreal, que sabemos que también diseñó campeones como Irelia, Sona, Caitlyn y obviamente Ezreal, entre otros. Y cuando digo que Ezreal fue el diseñador original de Sion, me refiero a su primera versión, Sion el campeón no muerto. Esta cosita cara me dio bastante fea. Mientras que el encargado de su rework y el Sion que todos conocemos actualmente fue Riot Zip, con ayuda de Iron Stylus. Sion es doblado por Juan Carlos Tino con Latam, quien también le da voz a Rengar, y probablemente igual reconocerás por ser la voz recurrente de la Roca y Thanos. Imposible. Mientras que New West es doblado por Juan Carlos Lozano, quien también le da voz a Brandt, Galio, Jax, Mauka y Víctor. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! Estas personas que no saben trabajar en equipo. Sion fue uno de los primeros seis campeones diseñados. Los otros son Annie, Luisin, Sinch, Sibir y Twisted Fate. Sin embargo, de estos campeones, Sion fue el primero y único en recibir un relanzamiento completo, después de su lanzamiento inicial. Rehaciendo completamente su apariencia y gameplay originales, el nombre de Sion se deriva del hebreo, Seion, que significa fortaleza. La presentación de campeón actualizada de Sion fue la última en presentar el antiguo mapa de la Greta del Invocador. No era la gran cosa visualmente, pero se la extraña. Su habilidad, embestida imparable, se inspiró en Juggernaut, de la famosa franquicia de X-Men. Su pasiva, Gloria en la muerte, es una de las tres habilidades que permiten a sus lanzadores continuar luchando después de la muerte. Las otras son Desafío a la muerte de Carthus y Sombra Ikatiana por Kog'Maw. Y de estas, la pasiva de Sion tiene una duración de tiempo variable, ya que es determinado por el agotamiento de su vida. Que sí, cuando tiene demasiada vida, tarda siglos en morir. De nuevo. Sí, ustedes entienden. Y por cierto, antiguamente igual había otros dos campeones que podían seguir peleando después de la muerte. Entre ellos está el antiguo Jorik, con su ultimate que le permitía entrar en un estado de zombie. Y la otra campeona era Zyra, que después de la muerte se convirtió en una planta que podía disparar al enemigo, aunque solo fuera un tiro, pero bajaba bastante. La concepción de Sion está fuertemente influenciado por Arnold Schwarzenegger. O como lo conocemos aquí, Arnold muchas letras. Hasta la vista, baby. El baile de Sion es una referencia a la audición de Chris Farley para los Chibindales. Es probable que Sion no fuera un humano en vida, sino una raza humanoide un poco más grande que el humano promedio. Ya que sí, revivido y todo, pero joder, ese tamaño no es normal que digamos. Sion tenía una frase con el antiguo Urgot, la cual decía... Bueno, es que ya no podemos ser amigos, Urgot. Ahora soy chévere. Ya que hace referencia a cuando se hizo el reward de Sion y Urgot aún era feo. Bueno, más feo. Sion se parece a Garrosh Hellscream, de Warcraft. E igualmente podría estar haciendo referencia a Darth Sion, de Star Wars. Por si no lo sabías, Sion tiene la corona de Jarvan I atornillada a su mandíbula. El cuchillo clavado en su cabeza, por otro lado, estaba cubierta con sangre de Jarvan IV para restaurar su mente durante el ritual de sangre de Vladimir. Me vestí para la ocasión de rojo. Vladimir, recuerdo bien lo que me hiciste. En la vida, Sion fue la mano derecha de Noxus. Una vez que Swain derrocó a Boran Darkwill con la ayuda de la Rosa Negra, convirtiéndose en el nuevo Gran General, se enteró de la existencia de Sion y planeó usarlo como su propia arma. Sion recuerda haber luchado contra Galeon en algún momento de su vida. Te conozco. Quiero recordar matarte. Uno de nosotros por fin va a morir. Sion está atrapado en un limbo apnésico. Recuerda a su líder Boran advirtiéndola acerca de los cuervos, pero su estado de no muerte nubla sus pensamientos y lo hace deleitarse en la matanza. Sion tiene alrededor de 150 años de edad y mide 2 metros con 74 centímetros, mientras que pesa 650 kilogramos. ¡Haz su máquina con el gordito! Sion Mecha tiene la siguiente frase. Fierro pariente. Que probablemente ya conoces y no sea ninguna curiosidad, pero es bastante divertida. Pero bueno, hasta aquí el video, gente. Espero les haya gustado. Y sin más que decir, ¡Hasta luego! ¡Gracias!